Saludos amigos, ¿cómo están? Una vez más, acá andamos en lo alto de la sierra con grandes amigos, vean nada más, qué bonito panorama, estamos en la huerta de una persona muy querida como lo es el compadrito Imeesa Ocedo, un hombre muy querido en todas partes, principalmente por acá en la serranía, mi querido Imeesa Ocedo, te agradezco una vez más tu hospitalidad y te veo por aquí con gente de todos los ejidos de acá de circunvecinos a El Tunal. Así es mi amigo Bertín, estamos conviviendo aquí con los camaradas, con los amigos, sabemos lo que está prevaleciendo con el coronavirus, pero estamos tranquilos con diferente gente de los diferentes ejidos, andamos trabajando en plan de trabajo, culminamos hoy el día de labores del campo, pero estamos con mayas antigranizos protegiendo la manzana, que hay una producción, esperamos una buena producción de manzana este año, y no hay mucha, pero sí tenemos algo de producción y estamos preparando para eso. Te agradezco tus atenciones de visitarnos y que recorras esta parte de este bello municipio de Arteaga, que le llamamos el paraíso del mundo. Imeesa Ocedo, como siempre, trabajando por la gente más humilde, por la gente del campo, pero aquí está mi compadre Goyito, que te agradece también la hospitalidad. Adelante Goyito. Buenas tardes, Marticito. ¿Cómo estamos o qué? Aquí siempre trabajando en lo mismo, aquí, gracias a Dios, trabajando con Ismael y con varias más personas de aquí mismo del campo. Déjame. Gracias a Dios, déjame, de Los Lirios, San Antonio, Carbonera, aquí estamos trabajando con toda la gente, gracias a Dios, ahorita ya pusimos las instalaciones de antigranizo, ahorita andamos con gente de Adéjame, y acabamos aquí con Ismael, está toda madre, gracias a Dios. Muy trabajador Goyito. Gracias a Dios. La conocen muy bien en la instalación de las mayas, hay unas personas con su equipo de trabajadores que aquí están presentes. Todo el equipo ha trabajado conmigo y estamos trabajando para seguir más adelante, y gracias a Dios, estamos trabajando para todo el mundo. Felicidades, compadre Goyito. Pues ya saben, mis amigos, cuando vengan por acá al Tunal, vengan a saludar a un gran amigo de toda la gente del pueblo como lo es, el queridísimo compadrito Inmensa Ocedo. Dios te bendiga, compadre. Aquí están las personas, tú, Martín. Ahí están, chécalas. Vean nada más qué bonito, los manzanos muy bien cuidados, muy bien protegidos. Aquí está la demás racita. ¿Cómo se sienten, muchachos, aquí? Bien, muy bien. Muy bien, gracias a todos. Aquí estamos cuando gusten, aquí estamos viendo, aquí con ustedes. Pasándola bonito. Pasándola bonito y con una buena cosecha de este próximo, siguiente año. Aquí está la huerta del compadre Ismael Ocedo. Vean nada más qué bien cuidan por aquí estos árboles. Qué bonito, de veras, ahí están estas mallas protegiendo de un posible granizo. Acerca la cámara ahí. Acerca la cámara ahí en las manzanas. Vean a las manzanas. En las manzanas. Qué bonito, ¿eh? ¿Cuántos meses faltan para la cosecha? Para agosto estamos cosechando, primero de agosto estamos cosechando. Para el día 10 de agosto es la cosecha. Ahí están mis amigos, qué bonito de veras, se vive por acá en el Tunal Coahuila. Aquí está el hombre, un auténtico juez muy querido, un productor de manzana, un amigo del pueblo, Ismael Saucedo. Así es, Comisario General de Elegio del Tunal y Presidente de la Unión de Amazanaderos del Municipio de Ortega, Coahuila. Dios te bendiga, compadre, y bendiga también a toda tu gente. Así es, y a todos los compañeros productores, los saludamos. Cazador de ídolos desde el Tunal, Coahuila, Municipio de Ortega. Échale gollito. Quiero dar un reportaje para todos mis amigos y para toda mi gente que me apoya en los trabajos, que quiero que me sigan apoyando en esos trabajos y a mis patrones, que nunca me hagan solo. Y aquí estamos para trabajar. ¿Y qué tal el patrón, Ismael? Gracias a Dios, muy buen patrón. A toda mi gente, los aprecio y los quiero. Gracias, amables. Ya saben, amigos, vénganse a convivir por acá al Tunal, Coahuila, la huerta de don Ismael Saucedo, amigo de los amigos. Así es. Todos somos amigos.